Está muy atento a esto porque se juegan todos los clásicos. En Santa Fe tenemos una particularidad, lamentable particularidad, y es que cada vez que hablamos de clásicos tenemos que hacer hincapié en la inseguridad, o en la inseguridad, básicamente porque cuando se juega, sobre todo en la cancha de Colón, el problema de la existencia de dos bandas o dos barras enfrentadas continúa, se mantiene. Y por ahí nos quedamos en esto de, lo decía también yo al principio, es una suerte de muletilla periodística. ¿Cuántos efectivos policiales habrá? Bueno, 817, 943, y en el fondo me parece que no es lo más importante. Y quizás lo más importante, de eso hayamos tenido una muestra ayer. Ayer, a plena luz del día, a muy pocos metros de la cancha de Colón, un joven estaba esperando el colectivo, dos jóvenes se acercaron en moto, el que esperaba en colectivo los vio, supo que se venía un momento difícil, comenzó a correr, le dispararon a quemarropa, está todo registrado por las cámaras, están identificados, no importó nada. Este joven cayó en la puerta de un supermercado, imagínense, una mañana de jueves, la zona del barrio Centenario, barrio Sur, zona de Colón, y tenés dos tipos corriendo a otro, tirando tiros, un herido bañado en sangre que cae en la puerta del supermercado. Eso ocurrió 72 horas antes del inicio del partido. Le quiero agradecer al Ministro de Seguridad, Claudio Brigioni, que siempre está muy tempranito trabajando, y es muy atento porque nos atiende. Me imagino que siendo Ministro de Seguridad, no queda otra más que levantarse a la madrugada. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, señor, para ustedes, equipo, y toda su audiencia. Sí, hay que levantarse temprano y a veces prácticamente no se duerme. Hay mucho trabajo también durante la noche, porque hay que cuidar a los remiseros, a los taxistas, a los proyectiveros, y por supuesto, el descanso reparador para todos los vecinos, no solamente Santa Fe, Rosario, sino en toda la provincia. Me imagino. Bueno, Ministro, decía que más allá de la cantidad de efectivos que pueda disponer el operativo de seguridad, tenemos otra vez, nuevamente, un enfrentamiento entre personas que, por lo menos una de ellas sabemos, todo el mundo sabe, que pertenece a una de las barras, y creo que las otras dos, como están identificadas, también se sabe que pertenece a la otra. Claro, claro. Y a dos, tres días de este partido, ¿de qué manera se encara esta situación desde la mirada de la seguridad? Bueno, tal cual usted lo describía, un hecho violento, y le agrego más. En ese momento, bueno, yo estaba recorriendo la ciudad de Santa Fe ayer por la mañana, en ese mismo momento, teníamos una fila de personas frente a, o mejor dicho, al ingreso del shop que tenemos al lado de la cancha, muy cerca de la puerta 1, de la cancha de Colón. O sea que el movimiento en el barrio, independientemente de que hay también un supermercado, la hora, todo indica la gravedad del hecho, no sé si lo que podría haber sido peor. Pero bueno, afortunadamente, también llegó rápido el patrullero, alertado por los vecinos en la llamada 911. Y bueno, nosotros esto lo tenemos que enfrentar no solamente con la planificación, con la organización, con todos los actores involucrados en el evento deportivo, que es municipalidad, los dos clubes, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia. No solamente dejar que todo recaiga sobre las espaldas de la policía, todos tenemos que colaborar. Y tenemos que hacerlo también con investigación judicial y con inteligencia criminal. Yo sé que por ahí la palabra inteligencia a muchos los ponen incómodos, pero es la única herramienta válida que nos permite a nosotros determinar alertas hipotéticos de escenarios de conflicto y asesorar en el proceso de toma de decisiones. Un concepto que la inteligencia es utilizada por todas las fuerzas de seguridad del mundo, por todas las empresas privadas del mundo, que utilizan la inteligencia para reunir información y asesorar en el proceso de toma de decisiones. Bueno, lamentablemente, nosotros recién, hace ocho o nueve meses, que estamos trabajando fuerte para darle entidad, valor, obviamente siempre ajustando los procederes a lo que dice la ley. Acá no se trata de poner ningún espía debajo de la cama de nadie, simplemente reunir información, analizarla, procesarla y difundirla para que aquel que tenga que tomar decisiones en todos los ámbitos, policiales, políticos, indústiles, judiciales, después se verá si hay información en que judicializarla para llevar adelante una investigación que requiera de otras herramientas como puede ser una escucha telefónica, se haga conforme a los parámetros legales y procesales en Viguera. Ministro, por un lado tenemos el operativo de seguridad puntual, intervienen todos, el club, la policía, la municipalidad, pero yo no sé si estamos hablando ya de años en donde se repite el mismo problema y permanece esta situación de dos barras enfrentadas y dos barras integradas, sí, por hinchas por un lado, pero claramente por delincuentes, porque han baleado el club, han baleado policías, han baleado hinchas, han baleado a personas extranjeras, ahora balean a otra persona. ¿Existen las herramientas como para desarticular estas dos organizaciones mafiosas que se enfrentan a los tiros, sobre todo cada vez que hay un partido importante de Colón? ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto tiempo que hablamos de lo mismo y ahí están? Hasta vamos a la cancha y las vemos, una en una tribuna y la otra en la otra. Así es. Existen las herramientas, lo que pasa es que hay que fortalecerlas. Para ello el personal no solamente tiene que tener herramientas tecnológicas informáticas, sino que tiene que estar entrenado, capacitado, hacer una actividad de inteligencia criminal no es una tarea sencilla, no solamente porque hay parámetros legales que están claramente establecidos en la ley de inteligencia nacional, sino que también hay que ajustar esos procederes como les decía, conforme a lo que establece la ley y el código procesal penal. Pero perdón, ¿está diciendo que el personal no está entrenado? ¿Por qué dice hay que tener personal entrenado? Lo que digo es que lo estamos haciendo, lo estamos entrenando, lo estamos capacitando, lo estamos equipando, pero eso lleva tiempo. O sea, cada entrenamiento es un proceso educativo, cada proceso educativo produce un cambio de la conducta. Ahora, para eso, esto lleva tiempo. Entonces, a lo que usted bien señalaba, agreguemosle que independientemente de este enfrentamiento entre los de siempre, la negrada, evidentemente, esto no solamente basta con tribunas seguras, que es para el control de acceso a aquellas personas que tienen alguna prohibición porque no pueden entrar a la cancha por algún mal comportamiento anterior porque tienen un pedido de captura. No basta con la cantidad de efectivos, no basta con ponerle al personal policial una cámara corporal, no basta con los drones, no basta con solamente poner más patrulleros, más vehículos, más caballos o más perros. Lo que hay que hacer es un abordaje muy diferencial porque evidentemente este estado de violencia que tiene la sociedad, obviamente que cuando hay enfrentamiento entre bandas antagónicas de los cuales muchos son delincuentes, esto se desacerva. Ministro, yo sé que hacen lo posible y que ponen todo lo que quieren poner, pero le digo la verdad, estoy más preocupado que antes porque hace años que hablamos de estos enfrentamientos, hace años que hablamos de los narcotraficantes en la provincia de Santa Fe y usted dijo dos veces que lleva tiempo entrenar a la gente, a los investigadores, no hay investigadores entrenados desde el área de seguridad, desde el área de la justicia en la provincia de Santa Fe, ¿se los está entrenando ahora con todo lo que nos viene pasando desde hace dos décadas? Hay investigadores, detectives muy bien entrenados, hay jueces y fiscales idóneos y sorbentes capacitados, entrenados, pero no alcanza, no alcanza, por eso insisto, los problemas que tenemos son estructurales que vienen desde hace muchísimos años y no solamente con el entrenamiento de los jueces, de los fiscales o los policías o los detectives, también en esto estructural tenemos las sacaídas de la comisaría llena, las cárceles sobrepasadas y colmadas. Pero estamos hablando ahora de dos bandas de delincuentes que a la luz de todo se muestran que salen por la tele y que se matan cada tanto y bueno, ni hablar de los narcos de Rosario y demás, por eso en su respuesta me llama la atención porque de alguna manera usted quizás es un prejuicio, pero me da la sensación de que está pidiendo ayuda y dice, che, necesitamos más, con esto no podemos enfrentar todo esto con lo que tenemos. Mire, en una de las últimas reuniones que tuvimos en el Consejo de Seguridad Interior en Buenos Aires, sabe que la provincia de Santa Fe la compone y la representa el Ministro de Seguridad, yo fui a pedir ayuda porque acá hay cuestiones que tienen que ver con la intervención también del Estado Nacional, drogas, armas, precios federales, es competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros podemos seguir trabajando en forma conjunta, coordinada como lo hacemos todos los días en la prevención del delito, tanto Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Villa Constitución, pero no alcanza si otras áreas de Estado que tienen que intervenir más fuertemente con el tema del narcotráfico, con el tema de las armas y con el tema de sacarnos de una buena vez por todas los precios federales que tenemos en las cárceles de la provincia de Santa Fe, bueno, evidentemente eso no alcanza. No entiendo esto y obviamente nadie puede negarlo, pero acá estamos hablando de 50 barras de un lado, 50 barras del otro, están identificados, se conocen los nombres, dónde viven, dónde trabajan, dónde no trabajan, dónde se mueven, en qué se mueven, todo el mundo los conoce, de hecho, ayer este chico vio que venían dos y salió corriendo antes de que dispararan porque sabían que eran dos de la otra barra, tengo entendido que ustedes los tienen identificados a todos, por eso cuando vieron las cámaras dijeron, ah, mira, están los de siempre y están las negradas, si se sabe cuántos son, dónde están, quiénes son, dónde actúan, por dónde se mueven, ¿por qué es tan difícil desarticular estas organizaciones? Porque para todo, cada caso que tiene un protagonismo, o sea, cada integrante de una barra tiene un protagonismo, tiene una intervención en cuanto a las actividades que realiza y que no es necesario, no es justamente ir a alentar al equipo, esto hay que decirlo con toda la letra. Bueno, por eso, con más razón, olvidémonos de la cancha, olvidémonos de la cancha, del fútbol, tenemos dos bandas de delincuentes con nombres, apellidos, todos identificados, ¿por qué es tan difícil desde el Estado, en general, con todas sus herramientas, avanzar y desarticularla? Bueno, nosotros venimos reclamando hace tiempo un sistema judicial un poco más riguroso, para eso, los legisladores no tienen que dar tan bien las herramientas, a ver, el hecho de integrar una barra brava no es un delito, o sea, lo que es del delito es matar, robar, provocar daños, como lo hacen, pero, soy inteligente de una barra brava, no es elemento suficiente como para que nosotros podamos hablar de la justicia, ¿no? Sabemos que los que están como parte constitutiva de la barra brava no están solamente por ir con el bombo y el clarinete, sino porque hay negocios, porque venden droga, porque cobran el estacionamiento, porque manejan dinero que uno no sabe ni de dónde vienen, cada tanto se agarran a los tiros, es decir, yo sé que no es delito formar parte de una barra, pero también sabemos todos que esas barras, además de alentar, hacen un montón de otras cosas que sí son delito. Bueno, pero paralelamente a ellos tenemos un montón de demanda en cuanto a materia de seguridad y los recursos que tenemos nos alcanzan. Queda clarísimo, yo le agradezco la sinceridad, porque no está tirando la... ¿Alguien puede decir está tirando la pelota afuera? No, porque decir desde el puesto de ministro de seguridad no damos abasto y con lo que tenemos no alcanza, también es reconocer los problemas. Ahora bien, con eso no alcanza. ¿Qué hacemos? Porque digo, como usted arrancó diciendo, pudo ser peor a las 10 de la mañana o más temprano cerca de la cancha había gente en el súper, había gente sacando entradas, hace algún tiempo las barras se corrían por la tribuna este, por la platea este con cuchillos, en cualquier momento algún inocente que no tenga nada que ver con las barras va a terminar pagando las consecuencias. Y bueno, aquí estamos. En Rosario veíamos no hace mucho tiempo a un presidente de un club viendo como los narcos sacaban una bandera después de un partido de homenaje a Maxi Rodríguez. Sinceramente te da la sensación de que está la batalla perdida, ministro. No está la batalla perdida, sí, estamos seguramente saliendo de la trinchera, sí, saliendo de la trinchera para tomar una nueva posición de ataque. Digo saliendo de la trinchera porque evidentemente como decía al principio de responder las preguntas, tenemos problemas estructurales que vienen de muchos años, esto no empezó ni con Perotti ni con Hapkin ni con Jatón, esto viene de hace muchos años atrás. No hubo previsiones, si nosotros tenemos hoy algunos muchachos que en vez de ir a la escuela, a la biblioteca a jugar al ajedrez o a la canchita de fútbol y prefieren ir a formar parte de una barra brava que más que barra brava es un acto de delincuentes, evidentemente el Estado ha fallado en la intervención en todas las áreas que le corresponde, la sociedad también merece un debate serio, sincero y pensar de alguna buena vez por todas que es lo que queremos para todos, evidentemente esto no es el camino, lo estamos corrigiendo desde la seguridad, trabajando con la policía, con los jueces, con los fiscales, con todas las áreas del gobierno, pero esto va a llevar tiempo porque como alguna vez el señor Sergio Massa dijo si tenemos que abrir una escuela, tenemos que abrir un club, tenemos que abrir un barrio porque cada uno de estos lugares que se abre es una puerta que se le cierra al delito. Sí, no lo toma mal el ministro, yo entiendo todo pero hace, yo tengo 54 años y hace por lo menos 35 que escucho hablar de lo mismo que le diría desde la segunda mitad de los 90 o principios de los 90 cuando el narcotráfico empezó a avanzar en la Argentina y bueno, todavía se habla de que hay que tener lugares para recuperar a los adictos, que hay que abrir más escuelas, pero lamentablemente vamos empeorando y no lo responsabiliza usted ni mucho menos, todo el mundo está de acuerdo en la descripción del problema pero bueno, aquí estamos. Lo tengo a José con una pregunta, perdón. Ministro, buen día, consultarle en particular sobre el hecho de ayer, qué información se tiene, digo, esta persona se sabe que es un chico la que dispara de 15 años, se pudo saber si tiene algún tipo de antecedentes, hay algún tipo de hipótesis de por qué se estaban buscando. Sí, hay una hipótesis, hay una línea investigativa, pero quiero ser muy respetuoso del secreto sumario de no comprometer la investigación, independientemente de todo lo que ustedes han descrito detalladamente y muy bien, hay una investigación en curso que, bueno, quiero ser muy criterioso, muy atinado, le he encomendado a la agencia de investigación criminal poner todos los recursos que tenga a mano porque se nos viene el clásico el domingo que a muy pocas horas ya prácticamente, así que tenemos que tener esto claro y que se sienta que estamos decididos a esclavizar el hecho y a trabajar con toda la incundia para terminar con esta violencia. Tiene, no digo temor, pero barajan la posibilidad de que haya algún tipo de réplica durante el fin de semana en la previa o durante el partido entre las bandas, ¿no? Al momento, al momento no, al momento no, no, no tenemos un indicio alguno que nos permite inferir que puede haber algún tipo de recerta o de venganza, pero habrá que seguir trabajando durante las próximas horas hasta que termine el clásico y todos se vayan en su casa. Ministro, la última de mi parte. Al joven de 15 años que aparentemente habría disparado, ¿lo tenían identificado? ¿En algún momento lo quisieron detener? ¿Había una posibilidad algo? Comentaba nuestro compañero de que la justicia de menores prefirió no hacerlo en algún otro momento. ¿Esto es real o no? No, no tengo esa información, por lo menos en cuanto a los avances judiciales o los pormenores judiciales, esa información yo no la tengo. Ministro, bueno, que todo salga bien, gracias por atendernos tan temprano, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, Ministro, Claudio Brigioni, me parece que esta nota, no, la nota no, las palabras de Claudio Brigioni dan para hacer un análisis profundo de la situación. No es común que un Ministro de Seguridad diga y cuando uno se le repregunta repita que no cuenta con los elementos necesarios para atacar tantos frentes.